Buenas noches, María del Pilar. Buenas noches. Con expectativas de negocios por 71 millones de dólares, hoy culminó el Perú Service Summit 2014, evento especializado en exportación de servicios. Lo informó la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva. Ha mencionado que esta cifra, proyectada un año, es superior en 43% a lo negociado en la edición anterior, que alcanzó los 49 millones de dólares. Resultados que no se llena de satisfacción, mencionó la ministra, y que demuestra que el Perú cuenta con una oferta de servicios extractiva y también competitiva para los más de 111 contratantes de diversas partes del mundo que participaron en la rueda de negocios. Hay que informar también, precisamente, que la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, mencionó que en este encuentro del conocimiento y de talento peruano, que permite además la realización de ruedas de negocios, se llevó a cabo la premiación de los más destacados en el sector durante el año. Además del taller de videojuegos, del Polo Internacional de Servicios y también el Salón de Exhibiciones. Información a esta hora, Mariela Ludeña, para Radio Exitosa.